Hola, te invito a que te quedes a ver este video tutorial, te voy a mostrar como conectar un motor bruseless o sin escobillas para todos tus proyectos, empezamos. Hola amigos de Radio Control Total, estamos en este nuevo video, es una especie de consejo o un tutorial, vamos a decir un consejo, tenemos aquí estos dos tipos de radio, antes de comenzar ya de lleno, déjenme decirles que este video lo estoy haciendo a petición de un canal. Un gran suscriptor que siempre está pendiente de mis videos, siempre me pone comentarios positivos, él se llama Yamil Corchero, Yamil Corchero, que siempre está ahí, cada vez que subo video, siempre está ahí al pendiente, y me pidió que hiciera yo este video, aquí estamos. Si, entonces le mando un gran abrazo, un saludo a Yamil Corchero, bueno pues ahora si empezamos, tenemos estos dos radios, bastante distintos, para coche, o lancha, o un barco, este, y este, bueno también se puede para coche, este, si para coche, perdón, para aviones, para drones, este, no tanto para drones, ni para aviones, ni para aviones, si se puede un poco para aviones, con muchas restricciones, pero mejor nada más dejémoslo para los vehículos terrestres, si, este es más multifuncional, pero bueno, aviones y drones, y para coches, o vehículos terrestres. Bueno, lo que se trata es de, con los dos radios, que necesito, para conectar, o echar a andar, vamos a decirlo así, un motor, brusles, o sin escobillas, permítanme quitar los radios, Se acuerdan de esto, es mi turbina, bueno, aquí tenemos mi turbina, que tiene, un motor, brusles, o sin escobillas, si, bueno, pues vamos, a hacerla, hacer funcionar, el motor, que necesitamos, bueno, para empezar necesitamos, tenemos, un controlador, un controlador, de velocidad, el controlador, de velocidad, tiene que, tener, la capacidad, en amperaje, del consumo, del motor, si, el motor, consume más, de la capacidad, de amperaje, del controlador, de velocidad, bueno, pues se nos va a quemar, y acá tenemos, este otro, este también, es un controlador, de velocidad, o variador, o un ESC, un ESC, los dos, son lo mismo, nada más, que este, para coche, y para aviones, o drones, si, o vehículos terrestres, vamos a nombrarlo así, para que me entiendan, bueno, los pasos, los pasos, a conectar, es más o menos, lo mismo, con cierta variación, un poquito, en, 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 en los radios, bueno, vamos a empezar, por el de los coches, si, bueno, necesitamos, nuestro controlador, de velocidad, y, obviamente, el receptor, el receptor, bueno, pues compatible, con el radio, obviamente, porque si no, pues no nos va a funcionar, bueno, todos los variadores, tienen, ya sea, dos, o tres, pero, cables, pero, como estamos, ahorita, eh, viendo el tema, para un motor, brusles, o sin escobillas, entonces, vamos a hablar, de esto, nada más, este, tiene tres cables, porque los motores, eh, sin escobillas, o brusles, tienen, tres cables, estos, otros dos, son para conectar, la batería, este, este de aquí, es para conectar, nuestra señal, del acelerador, y, obviamente, este, también, le surte, de electricidad, a nuestro receptor, también, tenemos, el switch, prendido y apagado, y, esta pieza, bueno, no le hagan mucho caso, son unos capacitores, para, como soporte, para el amperaje, si, bueno, pues ahora, vamos, vamos, a conectar, nuestro motor, que voy a ocupar, como les digo, la turbina, como ven, aquí, tiene, pues, los tres cables, si, tiene, naranja, azul, y amarillo, que son las mismas terminales, que tenemos aquí, normalmente, eh, así, los, los, ponen los colores, si, bueno, vamos a conectarlo, tal cual, están los colores, entonces, el naranja, el azul, y, por último, el amarillo, si, aquí los tenemos, conectados, bueno, lo voy a poner así, para que se pueda ver bien, voy a ponerlo aquí, está mi variador, después, que necesitamos, bueno, pues, nuestras baterías, ya sea, una lipo, o yo, como estas, las de litio, este, lo que ustedes gusten, nada más, que también, respetando, el voltaje, si, este variador, si, este variador, es para máximo, tres celdas, de lipo, bueno, entonces, conectamos, acuérdense, respetando, la polaridad, si, después, y, después, y por último, conectamos, nuestro receptor, como vamos a ocupar, ahorita, para esta primer prueba, nuestro radio, tipo, pistola, que es para coches, de tres canales, bueno, el acelerador, es el canal dos, entonces, este cable, lo tienen que conectar, al canal dos, de nuestro, receptor, también, fíjense, la polaridad, normalmente, viene, bien especificada, en todos los receptores, y, aquí, tenemos, el cable negativo, que es el negro, el positivo, rojo, y, el blanco, es, la señal, bueno, entonces, al canal dos, que también, aquí, viene marcado, el canal uno, es el que vamos a ocupar, para nuestro servo, para la dirección del coche, o, si fuera una lancha, para el timón, si, bueno, pues, ya tenemos, todo, conectado, y, bueno, pues, no queda, más, que, probar, encendemos, nuestro radio, encendemos, nuestro controlador, de velocidad, y, con esto, damos, así, de simple, es, esto, si, no hay, más, ciencia, y, esto, es, lo que, tenemos, que ocupar, como, equipo, mínimo, o, básico, para, echar a andar, un motor, bruseless, bueno, ahora, tenemos, el otro tipo, de variador, si, el, que es, para, aviones, bueno, se conecta, totalmente, igual, pero, aquí, no tenemos, colores, no sabemos, cuál cable conectar, con las terminales, del motor, aquí, no se preocupen, conecten, pues, en forma aleatoria, como, ustedes, gusten, vamos a conectarlo, si, ahora, aquí, en este, bueno, pues, no tenemos, nuestra, no tenemos, un switch, de prendido, y apagado, vamos a conectar, negativo, y, lo dejamos, así, este, es, nuestro, nuestro receptor, compatible, con este radio, de seis, canales, bueno, nuestro, acelerador, que es, este, ahora, se conecta, al canal, número, tres, miren, aquí, yo, este, si, no dice, la, polaridad, de las, terminales, yo, le puse, aquí, este, adhesivo, es, el, negativo, el de, hasta, abajo, positivo, del, medio, y, la, señal, el, de, arriba, si, este, es, de, otro, color, distinto, el, café, o, el, color, más, oscuro, viene, siendo, el, negativo, el, del, medio, que es, el, rojo, viene, siendo, igual, positivo, y, el, naranja, es, el, de, la, señal, entonces, chequen, mucho, esto, porque, este, tipo, de cables, bueno, pues, si, es, un, poquito, engañoso, porque, no, vienen, los, colores, que, estamos, acostumbrados, para, positivo, y, negativo, si, bueno, entonces, recuerden, este, tipo, de radio, al, canal, tres, el, acelerador, si, bueno, conectamos, a, nuestro, canal, tres, ya, está, bueno, ahora, lo, que hacemos, aquí, si, se, necesita, un, paso, distinto, al, otro, control, todavía, no, conectamos, nuestro, negativo, bueno, prendemos, nuestro, radio, radio, ya, que, está, prendido, entonces, ahora, conectamos, nuestra, corriente, ya, prendió, también, nuestra, luz, espero, si, se, esté, viendo, y, vamos, a, acelerar, aquí, está, bueno, ahora, que pasa, con, este, tipo, de radio, que, es, más, compatible, con, este, tipo, de, controlador, de velocidad, o, variador, le metemos, el, controlador, de velocidad, para, coche, o, para, vehículos, terrestres, bueno, vamos, a, conectar, si, conectamos, la, corriente, ya, está, bueno, ahora, esto, es, lo, que vamos, a, hacer, este, paso, si, hay, que, hacerlo, con, un, radio, para, aviones, y, un, controlador, para, coche, esto, lo, que tenemos, que, hacer, prendemos, nuestro, radio, ya, que, prendió, el, acelerador, lo, tenemos, que, poner, a, la, mitad, si, es, porque, este, variador, o, este, controlador, de velocidad, tiene, reversa, entonces, el, radio, tiene, que, estar, reconociendo, también, la, reversa, si, ya, que, pusimos, el, acelerador, a, la, mitad, ahora, si, podemos, conectar, nuestro, controlador, de velocidad, perdón, me, falto, obviamente, este, vamos, a, apagarlo, bueno, que, descuido, esto, es, el, canal, tres, si, el, receptor, bueno, conectamos, ya, está, la, luz, roja, si, enlazado, los, dos, el, acelerador, está, la, mitad, y, vean, no, pasa, nada, el, el, controlador, de velocidad, ya, está, prendido, y, ahora, vean, si, aquí, va, la, reversa, y, hacia, adelante, si, bueno, para, que, vean, que, es, lo, que, tenemos, que, hacer, con, un, tipo, de radio, y, con, otro, tipo, de, controlador, de velocidad, si, se, puede, es, fácil, nada, más, este, pequeño, punto, antes, de, conectar, nuestro, variador, tiene, que, poner, nuestro, acelerador, a, la, mitad, y, con, eso, podemos, controlar, con, el, eh, un, tipo, de, de, radio, control, y, otro, tipo, distinto, de, de, controlador, de velocidad, pues, creo, que, esto, es, todo, amigos, y, pues, ya, ven, que, es, muy, fácil, se, conecta, bastante, sencillo, por cierto, si, el, motor, giraría, al, lado, contrario, bueno, entonces, lo, que, tienen, que, hacer, simplemente, vamos, a, suponer, que, ahorita, me, trabajo, de, reversa, entonces, lo, que, tenemos, que, hacer, desconectamos, dos, cables, el, tercero, lo, dejamos, así, y, los, invertimos, si, ya, está, invertido, entonces, eso, hace, de, que, ahora, funcione, hacia, al, lado, que, necesitamos, eh, que, trabaje, nuestro, motor, sin, escobillas, o, brusles, bueno, pues, 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 hasta, aquí, les dejo, este, video, este, pequeño, consejo, eh, antes, sin, antes, de, me, mandarle, un, saludo, eh, este, un, abrazo, a, todos, mis, suscriptores, eh, den, le, manita, arriba, por, favor, y, allá, abajo, pues, ya, saben, hay, cualquier, cosa, en, los, comentarios, que, quieran, este, preguntarme, si, tienen, dudas, sobre, esto, este, bueno, pues, yo, con, mucho, gusto, de, todo, corazón, pues, les, 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 ayudo, verdad, y, bueno, pues, nos, vemos, para, el, siguiente, video, muchas, gracias. Gracias.